Muy buenas noches, bienvenidos a La Pista A mí la verdad que me importa un rábano tu opinión sobre el tema Tenés un revolú, tenés un revolú en la neurona Pero revolú sos vos, ¿qué te pasa? Lo que sí me molesta, y te lo voy a decir en la cara Mucho tiempo Pero más cuando sos un gran maltratador Porque me lo hiciste en mi WhatsApp Me lo hiciste en mi WhatsApp Me hacés reír, pero de una manera No le está pareciendo gracioso No, mi amor No vengas a hacer un barrito donde no lo hay Si tomatela, vos tomatela Y me chupa tres del INE lo que digan Eso como punto número uno Que sos de marketing, sos el monumento al marketing Y te aplaudo A mí podés decir lo que se te canta Sos una gran maleducada A llorar al campito Hacete cargo vos y quien contrataste como equipo Es un desastre Qué lindo el repollo que tengo puesto hoy Hecho por Marco Ferrer, mirá Ernesto, ¿qué carajos es eso?